El libro maravilloso que además es el único podcast que hay en la NASA, se llama Universo Curioso y está presentado y conducido por una uruguaya a quien le damos la bienvenida en Desayunos Informales. Estamos hablando de Noelia González. Felicitaciones y gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Noelia. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, contanos sobre este libro que lo tenemos acá, que es espectacular. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo te llega la propuesta? Y bueno, o si fue al revés, vos tenías la idea de hacerlo y decir, va, me encantó. Ojalá, ojalá se me hubiera ocurrido a mí la idea. No, en realidad fue un poco no muy convencional porque me contactaron a mí de una editorial independiente de Londres, allá por enero del 2021, y fue un mail así, a través del mail de mi portfolio, de, te gustaría, tenemos esta idea para un libro sobre el cielo nocturno para niños, te gustaría ser la autora. Y obviamente dije que sí. Oh, qué lindo. Y bueno, entonces a partir de ahí ellos tenían como un cronograma muy, o sea, querían publicarlo a los pocos meses, entonces fue ese un poco el compromiso de, ok, me comprometo ahora y me tengo que poner a trabajar a mí. Pero enseguida con la editora Jenny Broom, trabajamos en el índice, elegimos los, bueno, los 15 capítulos, ¿no? A qué héroes y heroínas del cielo nocturno íbamos a destacar. Y estuvo bueno porque tuve como incidencia en eso, ¿no? Pude elegir la Cruz del Sur, que era algo que me, que el cometa Halley también, porque me acuerdo de mi padre nombrarme ese cometa, ¿no? Y de tener esa idea de que eventualmente capaz que yo lo puedo ver y después contarle a mi hija, ¿no? Entonces eso estuvo bueno. Y bueno, sin duda fue un desafío porque tengo un trabajo a tiempo completo, mi hija en ese entonces tenía creo que dos años, plena pandemia, me estaba por mudar de California a Maryland para mi trabajo con la NASA. Entonces fue una cosa así, de trabajar noche, final de semana. Una locura, pero... Mencionaste al pasar mi trabajo con la NASA, ¿no? Y acá estamos todos admirados absolutamente, te felicitamos, un orgullo absoluto. ¿Cómo llegas a este trabajo, a este contacto con lo máximo absoluto? La verdad que sí, es lo máximo absoluto. Ahora yo como que me acostumbré, pero dos por tres me cae la ficha, ¿no? Mira, en realidad yo ya estaba hace, mira, este año hace 10 años que estoy acá en Estados Unidos. Y para ese entonces hacía cinco que ya me había recibido del máster al que vine a hacer acá en California, en Berkeley, de periodismo. Y hacía cinco años que estaba trabajando en Algecira como productora de video y presentando en cámara y cubriendo temas de Latinoamérica sobre todo, así muy variado. Y nada, ya estaba como lista para cerrar ese capítulo y ver qué más había, ¿no? Ya había aceptado la idea de quién iba a quedar en Estados Unidos indefinidamente. Y, mirá, fue mi colega Pedro que había posteado en un grupo de Facebook de exalumnos de mi universidad de acá, que dijo, estamos buscando a alguien para escribir sobre ciencia en español para la NASA. Y dije, está, está, tengo que aplicar, esta es la mía. Siempre me ha encantado escribir, me vine a Estados Unidos a especializarme en cobertura científica. Entonces era como un trabajo, sí, de ensueño. Y, bueno, pasé por el proceso. Sí, 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 sí. Obviamente siempre está, ¿no? El síndrome de la impostora y dudas, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y el proceso para ingresar a la NASA cómo fue? Porque uno se imagina, no sé, que es un lugar como inalcanzable, que tiene muchas etapas, que es muy difícil. O fue, bueno, currículum y entrevista. Sí, o sea, hay muchos caminos. Yo soy contratista para la NASA. Entonces somos la mayoría de los que trabajan para la NASA no son empleados públicos, sino que son contratistas. Entonces yo trabajo en realidad para una empresa que le brinda el servicio a la NASA de comunicación científica. Pero en sí, o sea, trabajo en un centro de la NASA y mis compañeros son todos NASA, ¿no? Pero no, el proceso sí fue mandar currículum, aplicar formalmente en el formulario que tienen online. Y después, no sé, varias fases de entrevistas. Creo que una había como ocho personas, siete. Nunca había estado tan nerviosa en mi vida. Pero en realidad, no mucho más que eso. O sea, es como un poco también aceptar la idea de que es un trabajo como todos a la larga, por más que sea la NASA, ¿no? Y trabajo con muchos colegas científicos, ingenieros, científicas e ingenieras que son latinos, ¿no? Que vienen de Argentina, de Colombia, de Chile. Y eso está buenísimo. En el 2020, te transmitiste una de las acciones de la NASA cuando la llegada de una muestra de un asteroide. ¿Qué significó para ti ese momento? Mirá, todavía no lo puedo creer. O sea, fue muy, muy surreal estar ahí y poder transmitir lo que estaba pasando en español para la audiencia, ¿no? De Latinoamérica, del mundo, ¿no? Que habla español. Y nada, o sea, cuando yo entré a la NASA escribí notas acerca de esa misión que todavía estaba orbitando el asteroide y poder estar ahí también para cuando llegara a la Tierra la cápsula de esa misión trayendo muestras de ese asteroide y ahora, bueno, están abriendo la cápsula y voy a poder escribir sobre eso. También entrevistar a científicos involucrados, ¿no? En analizar esas piedritas, ¿no? En revisté a un científico peruano, José Aponte que analiza muestras de la Luna he podido ver muestras lunares ¿Fuiste a Marte? Con mis propios ojos ¿Irías a Marte? Claro Si te dicen, tenés que venir, ¿vas? Mira, me están mirando mi familia y tengo que decir que no Pero en el fondo sí En el fondo re sí En el fondo sí En el fondo sí Me acuerdo hace años había una iniciativa de, querían hacer como un reality show que creo que se presentó gente uruguaya y también lo cubrí desde Uruguay para ir a Marte y bueno, eso creo que murió ese proyecto, ¿no? Pero la posibilidad está ahí no creo que mi generación pero bueno, la vuelta a la Luna sí ya está ya está en marcha Qué divino El tema del podcast ¿Cómo lo organizás? ¿Cómo trabajás en ello? Bueno, primero que nada pensando en que es la primera vez que la NASA hace algo así, ¿no? Un podcast en español pensado especialmente en la audiencia que habla español en Estados Unidos Latinoamérica, España o sea, por más que o sea, no es un es muchas o sea, son muchas culturas distintas de todas formas ¿no? No es que hay que tener mucho en cuenta eso y poder elegir hablar con personas de la NASA o sea, yo básicamente entrevisto gente de la NASA que participa en ciertas misiones o que se especializa en ciertos temas y hacemos episodios de media hora por ahí que es como un clavado en ese tema ¿no? Entonces son dos o tres entrevistados y está bueno porque no solamente hablamos de la ciencia ¿no? detrás de estas misiones o de la ingeniería sino también de su experiencia en la NASA ¿no? O sea, me encanta terminar las entrevistas ¿qué sentís vos siendo parte de esto? Y está bueno también porque yo vengo del periodismo pero en este caso estoy entrevistando gente con la que trabajo ¿no? Como que se dan entrevistas que son como no sé que se abre más la gente por lo general pero sí hasta ahora hemos hecho solamente unos episodios aislados piloto y el año pasado hicimos la primera temporada completa de cinco episodios en los que tratamos el sol los océanos y el cambio climático hablé con un astronauta en el espacio con Frank Rubio que es originario bueno de familia salvadoreña cuando él estaba en la Estación Espacial Internacional y eso también ha sido como un hito de mi vida de mi carrera y bueno varios temas así como generales en los que podemos dar contexto ¿no? de todas estas cosas que hace la NASA ¿no? no solamente estudiamos el universo y los planetas sino también la Tierra y el cambio climático y muchas cosas de la exploración espacial tienen aplicaciones en la Tierra ¿no? para nosotros acá así que nada me encanta es lo que más me gusta de este rol ¿crees que hay más curiosidad en las nuevas generaciones porque somos un granito de arena en una playa gigante y miramos para la Tierra pero no miramos hacia el universo entero donde somos parte tan chiquitas de tal forma que ¿vos ves que se enseñan en las escuelas en los liceos o falta más aprendizaje o más enseñanza? mira hablando de Uruguay la verdad me fui hace tanto tiempo cuando yo estudiaba sí hablábamos muchísimo del espacio y de hecho a mí me empezó a fascinar siendo niña tenía revistas que hablaban sobre Marte pero por ejemplo mi perspectiva ahora desde que yo empecé a trabajar en la NASA desde que escribí el libro me han contactado muchas escuelas de Uruguay y hablo bastante seguido con estudiantes con chicos que les fascina o sea yo siempre aclaro no soy científica por favor no me hagan preguntas como muy este tema y lo primero que me preguntan es ¿qué hay adentro de un agujero negro? ¿o que hay aliens? ¿que hay aliens ahí? sí y bueno y también niños y niñas que ahora tienen Cosmos en sus manos y que me escriben ¿no? tengo una amiga que su sobrino Beltrán está totalmente obsesionado y me encanta me emociona eso y es la idea del libro también y de mi trabajo en la NASA también de escribir y de comunicar cosas que inspiren o sea no solamente informen sino que también despierten la curiosidad inspiren y que también inviten a tal vez estudiar las ciencias ¿no? las ciencias no sé si espaciales en particular pero en la NASA hay hay de todo ¿no? o sea yo vengo de un campo que no tiene aclaro con la ingeniería justo abrí el libro Noelia y salí en Mercurio ¿qué me podés decir de Mercurio Retrogrado? ¿hay algún estudio científico que asevere que Mercurio va para atrás y nos va mal a todos? no que yo sepa no si vos lo decís vamos a dejar de culparlo a Mercurio no le echemos toda la culpa pero está bueno que divinas las ilustraciones del libro el trabajo es tremendo el libro originario lo escribiste en inglés para vos era todo un desafío escribirlo en español si lo tengo acá se llama Glow no sé si lo ven porque tengo borrado todo el fondo pero si sin duda fue un desafío cuando me dijeron escribir directo en inglés pero bueno en realidad hace bastante que estoy acá e hice un máster en inglés y como que no tenía la experiencia obviamente de escribir para niños entonces fue una cuestión por instinto de haber leído tantos libros de niña y también de ahora como madre leerle a mi hija un poco captar o sea ok tengo que hacer frases relativamente cortas si introducís un concepto un poco complejo aclararlo siempre o sea no asumir que la persona que lo lee va a saber y también teniendo en cuenta que este es un libro no solamente para los niños y niñas sino también sus familias la idea es que puedan compartir por ejemplo esto del cometa Halley que decías que te contó bueno que lo habías visto tú pero no sé mi generación por ejemplo no lo vio pero capaz que el libro puede inspirar a tener esa conversación de noche vos lo viste y cómo fue y bueno nada ese tipo de cosas se viene algo importante que tenemos que saber de no sé se viene un nuevo cometa o no sé el sol se transforma de determinada manera algo que decís bueno no sé la asteroide que va a ir contra la tierra no por favor eso eso no lo digas impacto profundo y armagedón no 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 y prefiero no hablar de eso no soy experta pero existe toda una división de un esfuerzo de defensa planetaria de la NASA y otros organismos internacionales que monitorean constantemente el cielo y no y tienen muy identificados muchos asteroides este o cuerpos este celestes que son potencialmente peligrosos y no no hay nada en el corto mediano o largo plazo gracias respiramos más tiempo respiramos tranquila bueno noelia felicitaciones muchísimas gracias por este contacto realmente orgullosos de que seas uruguaya y que estés representándonos de 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 semejante con semejante magnitud y se te ve y se te ve muy muy emocionada y con mucha pasión cuando hablas de este tema así que felicitaciones gracias muchas gracias a ustedes me encanta siempre hablar con compatriotas y bueno compartir lo que estoy haciendo y también aprender a ustedes beso grande un beso chao 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 igualmente